La sociedad nos dice que debemos de ser machistas, rudos, agresivos, pero no es así. Me dije a mí mismo que tenía el poder de decidir cambiar, pero a lo largo de este camino hay obstáculos, hay piedras donde uno tropieza y cae. El momento del cambio es ahora, no es demasiado tarde para empezar. Por eso yo quiero estudiar, para ya no tener la vida que siempre he llevado, para yo poder ya cambiar eso de que si soy pobre así me quedo. Lo que hace un hombre son sus actos buenos y también su forma de pensar y su valor para enfrentar los problemas. No lo hace hombre golpear a una mujer, ni tampoco maltratar a un niño. Mi primer recuerdo fue cuando él llegó a la casa donde vivía con mi mamá y mi papá estaba tomado, estaba ebrio. Y entonces al ver que llega y empieza a golpear, salgo corriendo. Quise haber sido una persona mayor, haber sido un hijo que tuviera la fuerza suficiente para defender a mi madre, pero no pude porque era un niño. Mi mamá es el principal modelo de mi vida. Ella fue la que luchó por nosotros, nos sacó adelante, ella si no había comida buscaba. Y de ella he aprendido mucho, he aprendido a jamás rendirme. Pues ese día donde vi a mi padre golpeando a mi madre, fue un día muy triste para mí. La sensación que me quedó fue de miedo y desconfianza, enojo y la tristeza y un poco de rencor por lo que he pasado. Es por eso que yo tengo muchas ganas de hablar con mi padre, porque enfrentarme a mis miedos es una etapa muy difícil que uno pasa. Pero cuando uno lo enfrenta se siente más libre para poder emprender este camino de cambiar. Con las manos se pueden hacer cosas buenas y cosas malas. Trabajar para mantener a la familia. Dar un abrazo y mostrarnos cariño, acariciándonos el rostro. Pero también rompen. En el caso mío, pues esas manos fueron las que rompieron esa familia que vivía feliz, porque esas manos se querían desquitar con cualquier persona y golpear. Yo he querido o he pensado hablar con usted y decirle lo que yo siento, lo que llevo por dentro. Y para mí no es algo fácil. Porque en realidad yo quisiera que mi vida fuera diferente. Haber tenido dos padres unidos, pero no se pudo dar así. Quería yo vivir una infancia con dos padres que se quisieran y que nos dieran el derecho de poder ser felices. También en esa infancia, yo me daba cuenta que mi mamá también, ella tenía un sentimiento de miedo. Y entonces yo también lo tenía. Y me quedé con ese deseo en el corazón. ¿Sabes cuántas veces he deseado platicar contigo, pero yo te pido perdón? Siempre quise ser un buen padre, pero nunca lo fui. Un día para otro. Es un proceso que es largo, que sigue, sigue y jamás se acaba porque no llegamos a ser personas perfectas. Pero sí podemos perseguir esa perfección para poder lograrla. Gracias por ver el video.